hola amigos soy wilson y les voy a mostrar hoy una celada que se lleva a cabo contra la defensa siciliana exactamente en la variante nardo que es una de las que más suelen emplear las negras contra la apertura e4 la partida comienza con e4 c5 caballo f3 d6 d4 c por d4 caballo por d4 caballo f6 caballo c3 a6 ahora mismo las negras están planteando la defensa nardo que como todos sabemos es una de las más utilizadas por las negras y es una línea bastante aguda en esta defensa en este momento las blancas juegan e3 esta es una jugada que se sale un poquitín de de lo normal que suelen jugar las blancas que pueden esperar a ver qué van a ser las negras si van a entrar en g6 o van a desarrollar el caballo así que las negras se deciden por jugar b5 alfil g2 planteando un ataque ya a la descubierta sobre la torre jugando posteriormente e5 y atacando también al caballo así que las negras tienen que ocupar rápidamente la casilla b7 con su alfil de casillas blancas en roque corto e6 torre df a e1 caballo bd7 ahora mismo pues las negras acaban de desarrollar una pieza menor pero lo más indicado en este momento hubiese sido jugar g6 para preparar el ciancheto con alfil g7 y en roque corto y este vamos a llamarlo así este error lo vamos a aprovechar para poner en práctica nuestra celada jugando e5 con esta jugada estamos atacando al caballo df6 a la vez que atacamos directamente en la gran diagonal al alfil que se encuentra en b7 las negras toman el alfil en g2 nosotros tomamos el caballo e por f6 y estamos amenazando con capturar el alfil que tenemos en g2 y a la vez estamos amenazando con tomar el peón de g7 las negras para no perder otra pieza o no perder pieza en este caso juegan, retiran el alfil hasta b7 las blancas toman en g7 alfil por g7 recuperando el peón y en estos momentos las blancas juegan caballo f5 amenazando al alfil que se encuentra en g7 a la vez que amenazan también tocan el peón de d6 con jaque y en caso de que las negras no jueguen su alfil podrían también posiblemente capturar el alfil de b7 en este momento las negras podían perfectamente enrocar aunque su posición iba a estar bastante débil una vez que capturásemos el alfil de g7 por lo tanto la decisión de las negras fue aprovechar la columna abierta para atacar con su torre y a la vez proteger el peón que está siendo amenazado también por el caballo por lo tanto jugaron alfil f8 las blancas toman el peón sacrificando la torre el peón de e6 y ese peón lógicamente es un peón gratuito puesto que las negras no pueden capturar la torre porque recibirían jaque mate desde h5 con nuestra dama por lo tanto tienen que cubrir el jaque alfil e7 ese alfil va a caer lógicamente torre por alfil jaque el rey tiene que moverse a f8 recibe el acoso también del alfil desde h6 jaque rey g8 y el mate no se hace esperar con dama g4 jaque mate bien como habéis visto es una celada bastante simple no es tan complicado y se puede presentar en muchas de las partidas que jugamos cotidianamente espero que les haya gustado y que nos veamos en un próximo video muchas gracias